A los problemas, soluciones. Es lo que han pensado desde la Fundación El Greco 2014 para resolver lo que se vive en los aledaños del Museo de Santa Cruz. Y es que parece que algunos visitantes se han sentido molestos por el largo periodo de tiempo que tienen que esperar. A partir de las 11 comienzan los retrasos sobre el horario previsto que se van acumulando hasta la tarde, momento en el que la situación vuelve nuevamente a la calma. Unos hechos que según el presidente de la Fundación, Gregorio Marañón, solo se han dado los sábados. En los primeros sábados de apertura a la exposición, el griego de Toledo ha registrado colas de hasta dos horas de duración. Es por eso que la Fundación El Greco está tomando medidas para acotar el tiempo de espera del visitante. Reducir las entradas libres si no hay fecha, contar con mayor disponibilidad de hojas de reclamaciones, devolver el dinero al visitante al que la espera le impida ver la muestra o acotar a hora y media el tiempo en el que los guías podrán hacer la visita. Pues mucho mejor porque nosotros estamos jubilados y ya nos da más o menos igual venir un día que otro, pero para la gente que trabaja y quiere venir el fin de semana, pues por supuesto. Hombre, genial, 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 porque así puede dar más lugar a que pueda venir mucha más gente. Bueno, como todo pros y contras. Habrá gente que a lo mejor con una hora pues le será suficiente y a lo mejor otra gente que queramos estudiar más los cuadros o analizar más o lo que sea, pues a lo mejor necesitamos dos. La Fundación ha explicado que las largas colas son algo habitual en las exposiciones de gran magnitud como esta.